¡Dice! ¡Tacaraco! ¡Vamos ahora! ¡Echa, echa, 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 echa! Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por acá ¡Sangre de campeones, hongos bajos! ¡Ahora! ¡Eso es un bailacero! ¡Ahora! ¡Y C! ¡Dice! ¡Dan, que dan! ¡Dos, que goza! ¡Baila, que baila! ¡Ahora! ¡Vamos ahora! ¡Qué bonito se bailas! ¡Vení mi compañera! ¡Bravo! ¡Qué bonito!